Bueno, son 5 millones que financia el gobierno de Canarias, otros 5 millones de fondos propios, que se materializan en más de 2.700 posibilidades, y quiero llamarlo así porque al final van a venir en un momento importante, a final de año, en una época que creo que además hace mucha falta, aunque sea, estamos hablando de pymes, de pequeñas empresas y de autónomos, que lógicamente no les van a resolver su situación, pero sí que van a paliar las dificultades que pueden estar teniendo. Llega a un ámbito grande de empresas, se presentaron poco más de 3.000 solicitudes, solo el 11% han sido desestimadas, y los motivos han sido básicamente por incumplimiento de las bases que las rigen, y bueno, pues estamos encantados de dar esta noticia, que yo creo que es positiva para todos, el feedback que tengo de la gente en el día de ayer es tremendamente positivo, y bueno, pues nosotros anunciar que vamos a seguir trabajando de la mano de los autónomos y de las empresas de la isla de La Palma, para que encuentren una situación óptima, que en estos momentos es complicada, pero que la Administración va a estar ahí para echar una mano. Una cuestión que ha dejado caer en la rueda.